Hola a todos y bienvenidos un día más a este en nuestro canal. Quería pediros perdón por la luz, estoy intentando siempre grabar con luz natural, pero es que no sale el sol, está súper nublado y yo al estar grabando veo que la pantalla tiene como motitas y es que es horrible, no hay luz, con luz artificial queda bastante mal y bueno, lo siento mucho. ¡Pero no puedo cambiar el tiempo! Bueno, en el vídeo de hoy vamos a tratar un tema que me habéis pedido muchos y es hacer una especie de base, hacer unas cuentas generales de lo que sería el precio de las cosas, cuánto os costaría cada cosa de media y demás. Para este vídeo me voy a basar en Berlín, que es lo que conozco, hay ciudades que son obviamente más caras, como sería Múnich, o ciudades más baratas también, como serían las ciudades universitarias, que son pequeñitas y que básicamente se basan en la universidad y en un pueblecito pequeño, entonces esas serían obviamente bastante más baratas. Pero bueno, vamos a basarnos en Berlín, que es lo que conozco y como os quiero informar lo más seguro o lo más ajustado que pueda, pues os voy a informar sobre Berlín. Otra cosa que quería decir era daros las gracias por la acogida que tuvo el vídeo de la semana pasada, si no lo habéis visto podéis encontrar el link en la descripción de este vídeo. Y bueno, eso quería agradeceros la acogida que tuvo, nos contactasteis muchísimas personas, os quería informar un par de cosas, algunos me habéis dicho, en la página no hay ningún programa de Alemania y como bien dije en el vídeo de la semana pasada, aún no están los programas subidos a la página, porque como dije es una idea nueva, es un concepto nuevo lo de lo que podáis estudiar en Alemania, entonces están haciendo los programas, están cerrando acuerdos con escuelas, están preparando todos los programas para que lo tengáis todo bien organizado y demás. Por eso todavía no está subido en la página, pero me han comentado que va a estar subido dentro de poquito, así que ya dentro de poquito vais a tener toda la información ahí. Otra cosa que quería comentaros es que, bueno, yo os dije que me comentaréis en el vídeo anterior, pero por lo que estamos viendo creo que es mejor que si les escribís directamente a ellos, si les contactáis y les explicáis lo que queréis, pero por favor ser un poquito más exactos, por favor especificar vuestra edad, cuándo queréis venir, qué programa queréis hacer, si queréis estar en familia, en residencia, cuánto tiempo queréis estar, vuestra edad, de qué parte exacta venís y demás. Es decir, ser un poco más específicos. No digáis, por ejemplo, soy de México, tengo 17 años y quiero estudiar en Alemania. No vale, tiene que ser un poco más específico. Podéis mirar los programas que ya están hechos para Canadá, España y Reino Unido y ver si alguno os gusta y poder decir, pues me gusta este programa que tenéis para Reino Unido, pero yo lo quiero para Alemania. Cosillas así. Cuanto más información deis, será muchísimo más fácil ayudaros y muchísimo más rápido. Y otra razón para que les escribáis a ellos directamente es que ellos, como ahora mismo no tienen los programas terminados, lo que van a hacer es guardar vuestros datos, guardar vuestro email y en cuanto tengan los programas terminados, os contactarán directamente ellos. Por eso es mucho más fácil que les escribáis con toda vuestra información a ellos, vuestras dudas y demás, porque obviamente saben más que yo sobre sus programas. Y lo dicho, se os puede ayudar muchísimo mejor de esta forma. Bueno, empecemos con el vídeo. No sé por qué últimamente me ha dado por hacer acentos, pero bueno, era un dato que no era necesario. Pues vamos a empezar, amigos míos. Aquí irán apareciendo las cuentas que os vaya diciendo yo para que todo sea más gráfico, más visual y lo tengáis más claro. Bueno, yo he pensado en varios casos, la mayoría queréis estudiar en la universidad, entonces vamos a hablar del mejor caso en caso de que estudiéis en la universidad. Como digo, me baso en los precios de Berlín. Bueno, pues un buen caso sería que buscarais un beque, que es un piso compartido, una habitación en un piso compartido y en el mejor de los casos os podría costar unos 250 euros. Obviamente, como os he explicado varias veces, si miráis el mapa del metro de Berlín, hay un tren que es circular. Entonces, hacia adentro de esas líneas los precios son más caros, hacia afuera los precios son más baratos. Entonces, claro, tendrá que depender de la zona. Por eso he dicho que en uno de los mejores casos podría costaros 250 euritos al mes, que es muy buen precio. La uni en Berlín nos costaría unos 300 euros al semestre, pero incluye el ticket transporte. Así que 300 euros. Si quisierais compaginar vuestro estudio con un mini-job, sabéis que los mini-jobs son 450 euros al mes, es decir, 450 euros netos para vosotros al mes. El impuesto sobre la televisión sería unos 17 euros al mes, lo cual serían 102 euros por semestre, pero vamos a decir que en el apartamento vivís 3 personas, lo cual nos dejaría que pagaréis unos 34 euros al semestre. Obviamente, si tú no tienes televisión y los otros tienen la televisión en su cuarto, tú no tendrías que pagar nada, pero vamos a decir que tendrías que pagar 34 euritos. Comida. Pues esto creo que es lo más variable, porque si os gustan mucho las cosas biológicas, obviamente son más caras, ya vuestro gasto en comida sería bastante más elevado, pero bueno, si podéis vivir como yo, de cosas normalitas y corrientes, cosas nada especial, pues he calculado que sería una media de unos 70 euros al mes, más o menos. Si sabéis buscar, si sabéis encontrar, porque hay sitios que obviamente son más baratos, y dentro de esos sitios más baratos tendréis que buscar también las marcas de ese sitio, son aún más baratas y demás. Entonces he calculado unos 60-70 euros al mes, pero vamos a decir 70. Y por último tendréis que pagar el seguro médico, que son para estudiantes de la universidad, son unos 80 euros al mes. Lo cual esto nos dejaría con unas ganancias por el sueldo, con un sueldo de 2.700 euros al semestre, y con unas pérdidas o gastos de 2.674 euros. Es decir, habría a los 6 meses unos 26 euros de ganancia, entre comillas, lo cual quiere decir que al mes podéis vivir. El mini-job os daría para poder vivir, porque si estáis en un piso compartido, los gastos de la comida también se compartirían. Quiero decir, igual hacéis una compra grande de 100 o 120 euros al mes, y de ahí podéis comer las 3 personas, si estáis 3 personas, o 2, ya serían 60 euros, si sois 3 personas serían solo 40 euros. Es decir, estos gastos, como digo, variarían mucho, sería cuestión de adaptarse un poquito y de ajustarse un poquito. Es decir, con un mini-job tendríais que vivir de forma un poquito ajustada, pero podríais vivir. Eso sí, si estáis estudiando en la universidad, no podéis tener un trabajo de tiempo completo, está prohibido. Ahora vamos a hacer un caso malo, pero para estudiantes que estén ya en la universidad. Lo que cambiaría aquí sería que, por ejemplo, el piso compartido, vuestra habitación, puede costar bastante más. Si estáis en una zona céntrica, incluso más si el piso es grande y si tenéis mucho espacio para vosotros. Entonces, en vivienda serían 400 euros al mes. La universidad se mantiene 300 euros al semestre con el ticket de transporte incluido, así que eso que os ahorráis. La televisión, vamos a poner un mal caso, entonces en la televisión seríais solo 2 personas. Es decir, 51 euros al semestre. Y la comida, aun siendo 2 personas, vamos a decir que te gastaría 70 euros al mes. Entonces, amigos míos, si con el sueldo tendríamos unas ganancias de 2.700 euros al semestre, pero ya solo con el alquiler perderíamos o pagaríamos 2.400 euros al semestre, creo que no voy a hacer las cuentas porque sabemos que van a salir negativas. Y no quiero que nadie se deprima. Pero esto solo son casos. Esto quiero que lo tengáis muy claro. Solo son casos. Porque yo ahora os voy a dar más datos para que podáis hacer vuestras propias cuentas. Hemos dicho que un mini-job son unos 450 euros al mes. Neto. Es decir, ni un céntimo más ni un céntimo menos. Si estáis en la universidad serían unos 300 euros al semestre con el ticket de transporte incluido, lo cual no tendríais que pagar y os lo ahorraríais. Pero también hay ciudades universitarias como sería, por ejemplo, Ilmenau, que también tiene otra de las universidades técnicas, en el que cuesta 80 euros al semestre. 80 euros. No es Berlín, yo he estado y es una ciudad universitaria que no tiene demasiada vida, lo tengo que decir. Pero, aún así, pues mira, 80 euros con transporte incluido, no solo en la ciudad, porque en la ciudad solo hay autobús, sino en toda la zona. Os voy a contar otra forma de trabajo que no es un mini-job y es el salario mínimo es 8,50 euros la hora, bruto, es decir, luego tendría que degrabar los impuestos. Así que a partir de ahí podéis hacer vuestras cuentas. Si trabajo tantas horas a la semana, si trabajo tantas horas al mes, me convenza más un mini-job o me compensa más buscarme un trabajo en el que trabaje por horas y demás. Si no estáis en la universidad, obviamente no tenéis el transporte incluido, pero aquí en Berlín una tarjeta mensual en la que puedes viajar todo el día serían 79,50 euros al mes, pero hay otra tarjeta, hay otro bono que solo sirve a partir de las 10 de la mañana, pero también es bastante útil para quien no tenga que salir antes de casa, en el que serían 58 euros al mes. La comida varía mucho, pero contando también que si sois estudiantes, muchos días comeríais en la universidad. Yo llevo un mes con 20 euros en la tarjeta de la universidad, de la cafetería, porque metemos dinero en la tarjeta y con esa tarjeta pagamos, es más fácil. Bueno, llevo un mes con 20 euros en la tarjeta y creo que aún me quedan 14 o algo así, es decir, rentable. También digo que la cafetería de mi universidad no es la más barata del mundo, pero es muy rentable. Más cosas, aunque no tengáis trabajo os tenéis que hacer un seguro médico. Si sois de Europa podríais vivir con la tarjeta sanitaria europea un tiempo y si no sois de Europa tendríais que haceros un seguro médico a vuestra elección. Para eso creo que os podéis informar muy bien en los links que voy a dejar abajo en la descripción del vídeo para que podáis verlos y leerlos tranquilamente sobre estos temas, sobre el seguro médico. Y si tienes trabajo, el seguro médico se reduciría a la mitad, pues la empresa por obligación tiene que pagar una parte de tu seguro médico. Y bueno, la vivienda, como digo, hay precios de todo tipo. Si venís con alguien que conocéis, yo sinceramente os aconsejaría alquilar un piso entero de 55 metros cuadrados, 60 metros cuadrados, no mucho más. Y que estén obviamente por zonas, como digo, un poquito de la periferia, porque los precios disminuyen. Y encima no compartiréis el piso con alguien que no conocéis, que puede ser una buena experiencia obviamente, pero bueno, eso que os lleváis. Entonces si hacéis esto, yo dejaría el precio del alquiler unos 300-350 euros al mes. Tanto en mi caso como en casos de amigas no pagan más. Solo he tenido una amiga que por desgracia tuvo que buscar un piso rápido y corriendo, una habitación y le costó 450 euros al mes durante un tiempo, pero bueno, es un caso especial. Si queréis residencia, pues también la residencia, dependiendo de dónde esté la residencia, puede costar una cosa u otra. Otra chica de la universidad está viviendo en una residencia en el centro de Berlín y le cuesta 350 euros al mes sin electricidad, sin agua y sin internet. Es decir, todo esto lo tiene que pagar aparte, lo cual es malo. Y bueno amigos, creo que os he contado básicamente todo. Como digo, estos son precios basándome un poco en Berlín, en lo que conozco, en lo que veo, en lo que vivo, en lo que me han contado y demás. Estos precios varían, hay ciudades más caras, hay ciudades más baratas. Y bueno, quería comentaros una cosa porque yo esta semana quería hacer un vídeo distinto a este, de temas más... no sé cómo decirlo, pero bueno. El caso es que quería hacer una pregunta y es que qué pensáis si abrimos una sección que a cierto tiempo os hablo sobre cosas que han pasado en Alemania, sobre cosas importantes, sobre mi opinión, sobre ciertos temas. Yo qué sé, si pasa algo muy importante en Alemania o pasa algo en el mundo con mucha repercusión en Alemania. Es decir, temas que ya no se centren tanto en vivir en Alemania o en estudiar, trabajar, sino que se centren más en noticias de Alemania, en qué pasa realmente. De hecho, ya grabé un vídeo, pero no estaba muy segura de subirlo, porque bueno, quería preguntarlo, quería comentarlo antes. Entonces, qué opináis si hacemos temas, que no sé cómo decirlo, importantes, ¿no? Porque los temas creo que son bastantes importantes de sobreestudiar y vivir en Alemania, pero más... mundialmente importantes, por así decirlo. Entonces, me podríais dejar vuestra opinión y vuestras ideas sobre temas que queréis que cubra. Bueno, pues yo quería comentaros todo esto. Por favor, tened en cuenta lo que os he dicho sobre el vídeo anterior, de que mandéis vuestras peticiones un poco más detalladas a la página de The International Experience. Y bueno, me podéis también dejar vuestras ideas sobre este tema, sobre tratar temas más mundialmente importantes. Y bueno, espero que este vídeo os haya gustado, espero que os ayude a hacer más o menos vuestras cuentas. Si hay algún gasto que no he cubierto, en vuestro caso, dejádmelo saber y os contestaré como lo antes que pueda o os contestaré en el vídeo de Respondiendo Comentarios del último sábado del mes. Ah, bueno, no he añadido, obviamente, precios de transporte si tuvierais una moto o un coche y demás, porque, sinceramente, no lo conozco. Yo no tengo ni moto, ni coche, ni nada, ni bicicleta tengo. Así que me he basado en transporte público, que creo que es lo que la mayoría de vosotros, como yo, utilizaríais si venís a estudiar a Alemania, ¿no? Y bueno, por mi parte eso es todo. No os olvidéis de suscribiros a mi página de Facebook. Ahí publico todos los vídeos que subo a este canal y al canal alemán de los vlogs. Subo todo, también subo algunas veces algunas cosillas que no tienen nada que ver con los vídeos. Así que dadle like a mi página de Facebook y para todos los que me preguntáis, tengo redes sociales, tenéis todos los links en la descripción del vídeo. Y como siempre, os deseo un muy buen resto de semana. Pásadlo bien, disfrutad, haced lo que queráis. Y nos vemos el miércoles que viene o el domingo en mi vlog. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.